¿Cómo estás? Soy Alex Navla, soy bronce de la compañía. Hago el negocio junto a mi pareja. Hola, soy Melissa Yepes, tengo 23 años. Tengo un hijo, aquí estamos hace un mes más o menos, full time. Para mí Fusion es mi vida, es mi sueño, es mi familia. ¡Súper! Hola, ¿cómo están? Soy Sebastián Medoya, tengo 21 años. Soy oro de la compañía, un oro ya, ganas dos mil, dos mil, quinto al mes. Entonces, Fusion en realidad es construir sueños y que se hagan realidad. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Daniel Galeano, tengo 22 años de edad. La verdad, Fusion para mí que ha sido, es un cambio de vida, completamente ver una nueva familia, ver cosas posibles para mi persona y la verdad es algo increíble. Soy oro de la compañía. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Mi nombre es Esteban Alván, tengo 24 años. Voy cinco meses de negocio, oro de la compañía. Para mí Fusion es realmente trabajo, dedicación, verle un negocio profesional que les puede ayudar a cumplir todo lo que quieren y lo que se merecen. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Francisco Urbano, soy oro de la compañía. Y pues Fusion para mí es simplemente un estilo de vida y una familia. Hola, ¿cómo están muchachos? Soy Vladimir Pujipaxi, tengo 27 años, hago un negocio con mi esposa. Hola, mi nombre es Estrido Echua, tengo 20 años. Nosotros somos oro de la compañía, pues para nosotros Fusion es amor, es unión tanto como pareja, admiración y realmente encontrar una familia. Sí. ¿Cómo estamos México? Yo soy Antonio Calderón, tengo 26 años, estamos empezando con nuestro platino, alrededor de 4 mil al mes. Sí, y realmente Fusion para nosotros es poder comenzar a vivir sueños que tal vez antes no iban a llegar, o que pensábamos que iban a llegar luego unos 30 años y estamos con todo el enfoque y queriendo ser exitosos aquí. Hola, México, Colombia, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Sumárraga, tengo 23 añitos, estoy en el rango de platino junto a mi novio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fusion para mí es libertad y es la herramienta espectacular para cumplir todos tus sueños. Hola, Fusion, México, Colombia, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Alcibar, tengo 22 añitos, soy platino de la compañía, gano como 4 mil al mes y pues obviamente Fusion para mí es una bendición, no es un trabajo, es un estilo de vida, un rediseño constante donde puedes aprender un montón de cosas. Toma esta oportunidad, esta bendición profesionalmente. Eso es lo que te digo. Hola, Fusion, México, Colombia, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Calvache, platino de la compañía, recién cumpliendo 21 añitos, pues me gano alrededor de 3 mil 500 a 4 mil al mes. Fusion para mí es cumplir sueños tuyos, de tu familia, de mucha gente que confía en ti, solo te digo que aproveches el momento, aproveches esta oportunidad y riega más bendiciones con esta gran oportunidad. Entonces, sea lo mejor y muchos éxitos y bendiciones. Hola, Fusion, México, Colombia. Mi nombre es Carlos Puyupaxi, tengo 21 años, soy doble platino de la compañía. Y pues para mí Fusion simplemente es un igualador de oportunidades, de saber que tú puedes alcanzar todo a medida de que eso quieras. Y obviamente solo depende de ti. Como te das cuenta, estamos un grupo de personas súper jóvenes que estamos rompiendo paradigmas, más que estamos rompiendo el sistema tradicional. Lo único que quiero que entiendas es que esta oportunidad está planteada para ti y para mí. Tú tienes el mismo plan de comisiones que nosotros, tienes el mismo producto, y de hecho tienes una ventaja mucho más grande, pues tu país tiene mucha más población. Por ende, tienes un mercado mucho más grande y espero de verdad que nos estemos viendo en una noche de éxito en el extranjero, nos estemos viendo en la entrega de superbonos en Las Vegas, que nos estemos viendo en Dubai, que nos estemos viendo en Alumbra. En verdad espero poder conocerte y simplemente el poder estrechar lazos y obviamente decir que me alegro un montón tener a gente como tú decidida, que lo único que quiere es alcanzar sus sueños y obviamente sabe que los sueños no son negociables para nada. Un gusto chicos y espero vernos pronto. Bueno chicos, como se dan cuenta, este es nuestro equipo de liderazgo, gente jovencita que te demuestra que la edad no es pretexto como para no ponerte en donde te mereces. Mi nombre es Gustavo Salinas, tengo 23 años, estamos en doble platino de la compañía. Lo logramos en 5 meses, lo vamos sosteniendo 5 meses más y te juro que el diamante está cerquita y lo único que te quiero decir es que si nosotros podemos formar un equipo así, de gente joven y exitosa, dime una razón por la cual tú no. Te mando un saludo desde Ecuador, espero que te haya gustado esta sorpresa, disfrútala.